¿Qué diantres haces aquí? ¿Me decías que no querías volver a verme? Han encontrado los cuerpos de los conductores en el pantano. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Por qué has salido hoy en la prensa? ¿Sabes lo que eso implica? ¿No te das cuenta? Ahora saben que los conductores no fueron quienes robaron esos dineros. Ahora nos estarán buscando para acusarnos del robo y el asesinato. ¡Vamos derechos al garrote vil! ¡Maldita sea en la hora en que se hice caso! Estamos aviados. Y Amador aún en la cárcel. Hay que sacarlo de allí antes de que se piensen que tiene algo que ver y le hagan cantar. ¿Cómo? ¿Que aún no le has sacado? ¡Pero si tiene los cuartos! No va tan rápida la cosa. Bueno, ¿y si sospechan de él y le interrogan? No te pongas en lo peor. Amador está preso por una trifulca. No le van a preguntar por el robo de buenas a primeras. Ya, pero están investigando. Alguien les hablará de que me vieron en la taberna donde estaban descansando los conductores. Ahora, te advierto, no pienso cargar con esto yo solo. Los que no vamos a cargar somos Amador y yo. En cuanto parezca, cogemos por tanto y no nos vuelven a ver por aquí nunca más. ¿Y yo? ¿Yo qué hago? No lo sé, tú verás. Si te echan el guante ni nos mientes. Iré con vosotros. Lo que tú veas. Pero si vienes con nosotros ya sabes de qué vamos a seguir viviendo. No, ya habrá tiempo para hablar de eso. Ahora tenemos que ir a buscar a Amador. Y desaparecer. Pasado mañana sale de la cárcel y yo estaré esperándole en la puerta. En cuanto aparezca, nos vamos. Ahí estaré. Ya está pasado, mañana será mejor que en nuestro mes. Cuanto menos ruido hagamos mejor.